¡Hey! ¿Qué pasa Xileo? Estamos en un nuevo vídeo, hoy en esta ocasión os enseñaré a hacer una puerta 4x4 en Minecraft Es un sistema un poco complicado desde primera, ya cuando lo llegas a hacer varias veces viene a ser un poco más sencillo Pero bueno, está bastante guay, no consume muchos materiales, así que vamos a ver qué tal Pues muy bien chicos, ya estamos por aquí, se me hace un poquito raro la verdad grabar sin cámaras Pero bueno, básicamente aquí está el hueco donde vamos a tener que trabajar, ¿vale? Y nada, los materiales que nos van a hacer falta van a ser 24 observadores, 22 pistones pegajosos, 4 pistones normales 10 de polvo de redstone, 10 redstone de toda la vida, 4 repetidores, 21 de cualquier bloque No hace falta que sea madera distorsionada, salvo que sea redstone o algo de eso que pueda conducir la electricidad Pues te vale perfectamente, hormigón blanco, horno y palanca Así que ya con esto, ahora sí, vamos a darle caña, esto tiramos uno al vacío ahí Porque bueno, ya lo tenemos colocado aquí como guía Y lo que tenemos que hacer es colocarlo donde vamos a querer realmente la puerta Si os fijáis, este bloque está colocado por encima justo de lo que viene a ser el nivel del suelo Así que aquí será mi puerta Aquí tendremos que colocar 4 bloques, así perfectamente, 4 Después aquí tendremos que hacer otros 4 para arriba Ahí, como podéis ver Ahora tendremos que poner 4 por aquí y 4 por aquí para enlazarlo y que nos quede un 4x4 tranquilamente Los bordes los vamos a quitar, las esquinas Y ahí tenemos nuestro 4x4 perfectamente Ahora vamos a utilizar los pistones pegajosos Los pistones pegajosos los vamos a colocar de esta distinta forma, ¿vale? Que será mirando hacia arriba, por lo menos en esta parte de abajo Así que seguimos colocándolas por aquí, así perfectamente Y aquí hacemos completamente lo mismo Arriba vamos a hacer igual, pero mirando hacia abajo Perfecto, ahora que lo tenemos, nos tocan los laterales Si os dais cuenta, en este bloque, pues bueno, son 4 Tenemos que hacerlo en estos 2 del medio Así que tenemos que sacarlo una distancia de 3 Para luego tener 2 y 2, ¿vale? Mirando hacia la puerta, de esta forma Y de este lado, pues completamente simétrico Más o menos todo lo que vayamos a ir haciendo Irá siendo simétrico Así que, bueno, básicamente eso Ahora tendremos que colocar la madera distorsionada en este orden Será en este pistón aquí y luego aquí, ¿vale? Esto lo quitaramos, esto lo pondremos aquí Y esta, pues igual que la otra, así Será esta forma curiosa Aquí en medio tendremos que poner los restones Y esto será nuestra palanca Tengo que comentaros que esto, pues se puede hacer de otro mecanismo No hace falta que tengamos la palanca aquí para que esto actúe, digamos Sino que se pueden hacer con un mecanismo distinto Que os lo enseñaré más adelante con el restón, ¿vale? Y unos botones Así que, pues muy bien Ya tenemos esto aquí Ya teniendo esto aquí El siguiente paso será venir aquí abajo Y justo donde acaba, aquí Tendremos que poner un pistón pegajoso Mirando hacia el exterior En los dos lados Tendremos que poner un bloque normal Y después subir Y en esta subida Tendremos que poner un observador Ya comenzamos con los observadores, cuidado Mirando hacia arriba Con un bloque de restón encima Ahora bien Ponemos esto aquí Esto aquí Esto lo quitamos Se va a quedar así En forma diagonal Esto se va a ir moviendo Así que no os preocupéis Y aquí tenemos que poner nuestro primer pistón Que no es pegajoso Ahora bien Repetimos el proceso En este lado Colocamos esto aquí El observador mirando hacia arriba Con un puntito de restón Y aquí otro bloquecito Dicho Normal No hace falta que sea Ningún bloque en específico Y otro pistón normal Todos estos bloques que veáis De madera distorsionada Serán porque no van a hacer falta Que sea de otro tipo en específico Vaya Podréis colocar el que vosotros queráis Esto Bueno Esto se va corrigiendo A medida que se vaya desplazando Pues se va corrigiendo Y ahora bien Teniendo la puerta así Lo siguiente será Recoger los dos observadores Y con mucho cuidado aquí Para que no se nos líe Mirando hacia afuera Colocamos un observador aquí Y otro observador aquí Ahora bien Eso ya estaría bien Fijaros bien Que eso esté bien Para que no dé fallos Y ahora bien Tenemos que colocar aquí Un pistón Y aquí tenemos que colocar Otro pistón Tenéis que fijaros Que quede siempre En esta misma línea ¿Vale? Que no quede este más bajo Así que ya teniendo esto Tenemos que colocar por aquí Dos observadores más Pero con el puntito rojo Hacia afuera Con la carita hacia adentro ¿Vale? Muy importante eso Carita hacia adentro Perfecto Y ya los tenemos Ahora bien Con esto Tenemos que colocar Otro observador hacia arriba Que tenga el puntito rojo Hacia arriba Como podéis ver Un bloque normal Otro bloque por aquí Un bloque normal Otro bloque por aquí Y aquí tenemos que colocar Uno de redstone Habiendo hecho esto Ya tenemos bastante avanzado Lo que viene hacia la puerta Así que no nos queda mucho Aquí en estos bloques pegajosos Tendremos que colocar Dos observadores Mirando con los puntitos rojos Hacia arriba Aquí el bloque normal Y aquí un observador Que esté mirando Hacia abajo Perfecto Mirar bien Que la carita esta Esté mirando correctamente Para que luego no os dé fallo Ahora colocamos esto por aquí Colocamos bloque normal Y colocamos el observador Mirando hacia abajo Lo mismo Recordar eso por ahí Vale Puelvo de redstone aquí Puelvo de redstone aquí Repetidor Colocamos Y le damos 4 ticks Si se mueve Es que Va a ir bien O sea No os preocupéis Porque esto se haya movido ¿Vale? Esto quiere decir Que simplemente Vais por buen camino Porque si no Se hubiera movido Ahí si sería el problema Así que nada Retiramos Volvemos a colocar Que no pasa nada Y listo Esto es bastante sencillo Hasta que se pueda hacer En un survival tranquilamente Así que Para continuar Lo que tendremos que hacer Será Encima de este bloque Tenemos que colocar Un observador ¿Vale? De tal forma que quede así Ahora colocamos Uno de madera distorsionada Uno de polvo De redstone Y aquí Tendremos que colocar Los dos hornos ¿Vale? Tenemos que colocar Los hornos aquí Para que no distribuya La señal ¿Vale? Habiendo llegado aquí Tenemos que hacerlo Igual en el mismo lado Con lo cual El observador Tiene que estar aquí Colocamos bloque Colocamos uno de redstone Colocamos otro observador Aquí que esté mirando Hacia este lado Otro que esté mirando Hacia este lado Los puntitos rojos Y colocamos madera En medio O el bloque Que vosotros preferáis Lo he dicho Así que Ya habiendo esto De hecho Está la mayoría De la puerta hecha Ya veréis Que tampoco es Tan complicado Digamos Pero sí que es Un poquito Difícil de primera Aquí tenemos que colocar Dos observadores Con los puntitos rojos Hacia abajo De tal forma ¿Vale? Que queden aquí Estos dos huecos en medio Y aquí un observador Que mire Con el puntito rojo Hacia este otro lado Y colocando aquí Un bloque normal Aquí hacemos lo mismo Pero invertido O sea que Ponemos estos dos Por aquí Quitamos Este puntito rojo Hacia aquí Y bloque normal Aquí Habiendo hecho esto Ya el único paso Que nos queda Será colocar El repetidor de redstone Aquí Que tenemos que darle Cuatro ticks Aquí igualmente Colocamos Y cuatro ticks Tranquilos Que no pasa nada Porque se oiga Y nada Simplemente se ha movido Pues lo he dicho Colocamos de nuevo Y listo Y habiendo tenido Esto preparado De tal forma Ahora Que suceda la magia Como podemos ver Funciona Al menos se cierra Y para abrir Funciona también Perfectamente Esto está muy bien Para hacer puertas Grandes O demás Así que puede quedar Muy muy chulo Y aparte Estos bloques Los podéis decorar Si queréis hacer el marco Pues estos bloques Os pueden servir Hasta pues De cualquier material Que queráis poner Por ejemplo Si el marco Lo queréis hacer De este mismo bloque De hormigón Pues este bloque También os serviría Perfectamente Así que Habiendo llegado Hasta aquí Ahora bien Veremos como Se puede cambiar La palanca Para ponerlo De otro modo Para que sea Más cómodo Pues muy bien Para esta ocasión Nos va a hacer falta Una tolva Dos soltadores Un comparador De redstone La verdad Yo nunca he usado Muchos de estos Pero nos va a hacer falta Nos va a hacer falta Dos repetidores Polvo de redstone Esto va a depender Simplemente De la distancia Que queramos recurrir Con lo cual No le he puesto Número Por eso mismo Y un botón Y algo Pues donde poner el botón Que ya vosotros Os imagináis Más o menos Donde podrá hacer Aquí lo que nos va a hacer falta Por ejemplo Voy a pillar tierra mismo Y vamos a poner aquí Un caminito Perfectamente Para que nos lo traiga Aquí la palanca Donde iría la palanca Esto lo retiraríamos Colocaríamos aquí Un repetidor De redstone No hace falta darle Ningún click Ni nada Por el estilo Y por aquí Podemos traerlo Tranquilamente Trayéndolo por aquí Ahora colocamos Otro repetidor Aquí Tenemos que colocar Un bloque normal Puede ser de tierra O de lo que vosotros Queráis Simplemente Y ahora bien Aquí vamos a tener Que hacer Nuestro pequeño Hoyo Vale En plan Vamos a tener que hacer Un paquillito Hoyo aquí Tampoco va a hacer falta Que sea Muy grande Pero para poder Trabajar cómodos Digamos Vale Yo lo he hecho Un poquito más grande Porque me sentía Un poco mejor así Así que bueno Básicamente lo que tenemos Que hacer será Poner un soltador De estos Mirando hacia arriba Así Esto lo eliminamos Este mirando Hacia arriba Y uno que esté Mirando hacia este lado Vale De tal forma Que quede así Una tolva Que esté conectada Con este de aquí abajo Así Veis que está conectada Perfectamente Así que perfecto Y tendremos que colocar Aquí un comparador De redstone Vale Lo colocamos por aquí Shifteando siempre Para no darle Adentro de la tolva Y por aquí dentro Tenemos que colocar Nuestro polvo De redstone Vale Que va a ser El que nos lo esté activando Por aquí Podemos colocar El botón Por aquí Mismo Aunque podéis Colocarlo después En otro tipo De bloque Y demás Y dándole click Pues funcionará Y el mecanismo Que se va a mantener Es como El de una palanca Digamos Va a ser Dándole señal 0 y 1 O sea Que no se nos quitará Digamos Por ser un botón Pues con tanto tiempo Tendremos que volverle a dar Para que se vuelva a activar Lo cual es un mecanismo Que está bastante chulo Bastante sencillo además Y bastante útil Para este tipo de casas Y bueno Ya en los vídeos de casas Que haré próximamente Os iré enseñando también Cómo poder hacer Este mecanismo Para dos sitios distintos Vale En plan Una entrada Y una salida Por ejemplo Pero que bueno Eso es básicamente Poner un repetidor Y poner redstone Y demás Y ya está Así que Sin problema Pues nada chicos Por aquí Yo creo que ya Está bien la casa Espero que os haya gustado Y os dejo aquí Con la imagen épica Pues muy bien En si lado Hasta aquí Ha llegado el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya sido de utilidad A muchos de vosotros Y nada Este mecanismo Lo veréis próximamente En una casa Que ya tengo preparada Tengo fabricada y demás Y estoy preparando El vídeo de ella Así que chicos Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejarme pulgarcito Para arriba Dejarme los comentarios También cosillas Que queráis Que vaya haciendo O cosillas Que yo que sé Dejarme cosillas Ahí abajo En los comentarios Y chicos Os dejaré por aquí La serie De las casas De minecraft Os dejaré por aquí También un vídeo Lista de reproducción Que os puede interesar También Y por aquí el botoncito Para que os podáis Suscribir al canal Acordaros de darle A la campanita Para no perderos Nada del contenido Que vayamos a seguir Subiendo Así que nada chicos Nos vemos en la próxima Ya sabéis A seguir bubeando Adiós